Muy buenas tardes, buenas tardes, estamos afuera del templo del señor de la misericordia Aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, vamos a visitar y bueno pues solamente quise hacerles un preámbulo Estamos en Tepa, conocida como la Perla de los Altos Vamos a ingresar, es el patrono de la ciudad Hace 6 de septiembre se festejó uno de sus aniversarios de haber sido encontrado esta imagen Allá en el Cerro Gordo y que bueno pues fue traída aquí a este que es su santuario en Tepatitlán Bienvenidos al santuario del señor de la misericordia de Tepatitlán Prácticamente está estrenando su sedán, su celda que es Pues con lo que está cubierto, Licha de la Torre, saludos, gracias Bueno pues es el señor de la misericordia Milagroso señor de la misericordia, patrono de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Y bueno pues acaban de pasar sus fiestas Aunque en abril es cuando se saca el señor de la misericordia Pero en septiembre también se festeja el encuentro de esta imagen Vea que hermoso luce Es bien milagroso y está aquí en este pueblo mágico de los Altos de Jalisco Que es Tepatitlán de Morelos, Jalisco Voy a dejar unos minutos para que estén con el señor de la misericordia Y ahorita seguimos con el recorrido Y ahorita seguimos con el señor de la misericordia Vamos a recorrer un poco del santuario del señor de la misericordia Está aquí en la calle Hidalgo Gracias Dominique González Olivares Sí es un hermoso santuario y además es bien venerado el señor de la misericordia Aquí en Tepatitlán Se le... Pues es bien milagroso también Muy milagroso Acá vemos el altar del señor El sagrado corazón de Jesús Y al otro costado del altar principal del señor de la misericordia Está la Virgen de Guadalupe que no puede faltar la patrona de México Acabo de subir en días pasados algo de información de cómo encontraron esta imagen Cómo se hizo la imagen del señor de la misericordia Muy bonita historia Y bueno pues Ah mira dice que nos vayamos con el señor de la salud en Tototlán Vamos a retomar los viajes ya Está nuevamente Ramón Epicmenio saludos también Alejandro un saludo para ti Y bueno les quiero enseñar también donde están los exfocos Que ahí van a poder conocer un poquito más de lo milagroso que es el señor de la misericordia Aquí en Tepa en Abril Son sus fiestas Y lo sacan Sale a recorrer las calles de Tepatitlán Y en septiembre pues sacan la imagen peregrina de Del señor de la misericordia Qué bonito está Bueno pues ahora sí con respeto nos despedimos Y acá están los exfotos Miren aquí están Pues parte de los milagros que ha hecho El señor de la misericordia de aquí de Tepatitlán Cada uno de ellos es una historia Es un agradecimiento Es un milagro que ha hecho Alejandro Castellanos Morales Saludos ¿Cuándo tendremos nuevo obispo en San Juan? Pues buena pregunta ¿verdad? Seguye siendo nuestro administrador Jorge Alberto Cabasos Arispe Tita Márquez Qué bonito templo Hermoso templo Dice Rufina Gallardo Y bueno por este lado vimos algunos exfotos muy antiguos Rufina Gallardo gracias Miren esos exfotos De los que se hacían antes pintados a manos Muy bonitos Y ahora sí ya puedo platicar un poquito más Porque estamos fuera de Del templo Estos son exfotos Muy antiguos Y hablan de los milagros Del señor de la misericordia Son Pues aparte son obras Obras hermosas ¿verdad? Bueno pues decirles que el señor de la misericordia Por ahí tengo la historia porque no quiero Este Fallarles y decirles mentiras Y decirles sobre todo que estamos Totalmente en vivo y a veces Pues mi cerebro no me da para tanto Tener tanta Tanta información Pero sé que el 6 de septiembre Festejaron Los 180 años de haberse encontrado La imagen se la voy a reducir un poquito Un señor No recuerdo el nombre Vio que Resplandecía una luz En el cerro En el cerro gordo Fue y se asomó Y pues resulta que era un Un tronco Un árbol que se estaba quemando El corto de ese tronco Se lo trajo a su casa Y pues de allí salió la imagen De el señor de la misericordia Lore ¿Cuánto tiempo se hace de San Juan acá? Una hora y cuarto más o menos Se pueden venir por la libre Agarran carretera San Juan-Jalos O San Juan-Guadalajara Por la libre Y está como hora y media Van a pasar Jalostotitlán Luego Valle de Guadalupe Pegueros Y luego Tepatitlán De Morelos-Jalisco Miren nada más Esta es la calle Hidalgo Y bueno pues Este es el santuario Del señor De la misericordia A un costado Bueno se la van a pasar muy bien Porque hay muy buena comida Este Hay mucho que comprar Y sobre todo Es un pueblo mágico Muy bonito Déjenme ver si de aquí Alcanzan a ver El hermoso templo Del santuario Del señor de la misericordia Rafa Hernández Saludos desde California Un saludo Rafa Y sé que muchos De ustedes Son de aquí de Tepa Les mando un saludo enorme Y bueno pues Es la perla De los altos de Jalisco Verdad Y bueno pues Ese es el señor El templo del señor De la misericordia Aquí son como unas cinco cuadras Al centro Que acabo de subir un video Por si lo quieren ver Y bueno pues Acá está el museo El museo municipal Y bueno pues Así concluimos esta pequeña transmisión Después de haber Pues recorrido un poquito Este pueblo mágico De los altos de Jalisco De la zona alto sur De los altos de Jalisco De Guadalajara Está más o menos Ahora quince minutos De San Juan de los Lagos También ahora quince minutos Pueden hacer un recorrido Llegar a Jalostotitlán Valle de Guadalupe Y luego a Pegueros Y luego a Tepa Alejandro Castallanos Morales Visita el santuario De Santo Sabas Rey Santo Sabas En Tototlán Claro Se ve que está muy bonito La verdad es que Es un pueblo mágico Miren si recorremos Hay casas Construcciones Desde el año 1900 Y una de 1939 Otra de 1917 Voy a nomás Recorrer un poquito La calle de algo Para que sepan Que van a encontrarse Con un pueblo Totalmente colonial Todos los negocios Son así Están pues prácticamente Conservando Conservando su Aspecto colonial Este es el ingreso Con el señor De la misericordia Y bueno pues Les voy a compartir Una Una construcción Que en lo personal También es una De las más bonitas La que les enseñé En el centro Que está Frente A la parroquia Es también Una de las bonitas Es que para donde Le vean tepa Tiene mucho Mucha tela Que cortar ¿Verdad? Sur o Legam Oye ¿Cómo te llamas? Sur Porque me cuesta Bien mucho Pronunciarlo Si me das tu nombre Se me hace más fácil Porque si Si me cuesta Trabajo Ya saben Que a mi se me traba La lengua ¿Verdad? Bueno pues aquí es Esta es la calle Hidalgo Ya ven Allí al fondo Está la presidencia Municipal Miren esas construcciones Esta de la esquina Está bonita Pero la voy a llevar Ahí voy a acabar La transmisión En una de Las construcciones Que se me hacen Más bonitas Mira aquí Está una Que es de 1939 Creo O 30 y algo Ven que bonita Ah 1939 1939 efectivamente Yo recorrí estas calles Cuando trabajaba en la radio Como en 1987 88 Este La radio estaba aquí En la calle Hidalgo Número 80 En lo que era el salón Ay Ya no me acuerdo el nombre Pero eran A ver Vamos a ver Cómo se llama Azur Se llama Cruz Ándale Pues sí ¿Verdad? Está más fácil Cruz Cruz Te mandamos un saludo Esta es la Una construcción De 1939 Allá más adelante Hay una de 1917 Y bueno Pues dicen que en Tepa Que es Que El Su orgullo Es Es su gente ¿Verdad? Y se le conoce Como la perla De los altos Además Muy famoso Por su charrería Hola ¿Cómo estás? ¿Qué nos dices De Tepa? A ver Tú platícanos De Tepa Antes de que te metas Es muy bonito Ajá Y que Pues todo esto Es desde hace Mucho tiempo Te tocó estar En la calle Hidalgo La más bonita De Tepa ¿Verdad? Sí Bueno pues felicidades Y este Yo en los años 80 Trabajaba en la radio Aquí en donde está En la Hidalgo 80 Que era el Real Casino Tú todavía No Ni nacías Pero bueno Pues ahí estaba la radio Para que anotes Para que anotes Para que anotes un dato más ¿Sale? ¿Tu nombre? Marlon Barba Marlon Sí Ay que bonito nombre Bueno pues ya saliste En Panorama con Lorena Herrera Gracias Rafa Hernández Muchas gracias Ya ven ¿Por qué les digo que su orgullo Es su gente? Porque la verdad es que son Gente bien amable Bien bonita Y bueno pues Ahí en ese edificio Que está alto Este Donde están las torres Ahí estaba la radio En el 87 Ahí está la torre El Real Casino Se llamaba el salón Ahí era el Real Casino Y bueno pues Aquí está Este edificio Que les comentaba Miren Véanlo desde un costado Qué bonito está Se no sé de qué año sea Pero Es uno de los que más Me ha gustado De aquí De Tepo Ay pásele pásele Estamos presumiendo Tepa La perla de los altos Vean Su orgullo Es su gente Les digo Porque aquí Todos son súper amables Gracias Bien Aquí voy a terminar La transmisión Porque con esto Pues habla Dice todo De Tepatitlán Déjenme leer Estos mensajes Tita Márquez Un saludo Santiago Sánchez Y de qué está hecho El muñeco De yeso O de cerámica Santiago Sánchez Pues no sé si leíste Es que Y te dije Que no es muñeco Se llama Es el El Ya está Me hiciste Santiago Sánchez Este Es el señor De la misericordia No está hecho Ni de yeso Ni Ni es muñeco Fíjate No más Es el señor De la misericordia Es un santo Y está hecho De madera Se le atribuye Como un milagro ¿Cómo ves Santiago? Ahí cuando quieras Te ilustramos Sale Agüéquele Si no le gusta Mi página Fuera Santiago Sánchez Saludos Lorena Dios te bendiga Es que Pues esos que no creen En nuestros santos Pues que andan haciendo Aquí verdad Ahí andan Ignorante O sea Ignorante de yeso Pues que no ves Que es madera Ignorante Ciego Y Y para que les digo Ya me hizo enojar Ese Santiago Juanita Hernández Saludos Muchas gracias Pues ese es el edificio Que les digo Acá hay uno Bueno ya estamos Casi por llegar Ya estamos llegando Aquí al centro De la ciudad Ah ese Santiago Si me hizo enojar Es que le está diciendo Al señor de la misericordia Que si es un muñeco Sáquese Por favor Más respetos Verdad Pues si aquí estamos puros Que si creemos En nuestros santos Si a él Le parece un muñeco Pues que se le ahueque Aquí no lo queremos Sáquese Y Me hizo enojar Miren nada más Este es el hotel real Miren que bonito Ya vamos a cambiarle De tema Carlos Rodríguez Gracias Tita Márquez Saludos Este Carlos Rodríguez Debes de bloquear Santiago Si lo voy a bloquear No más que ahorita No les No puedo En vivo Pero ahorita Lo No más que pues Se lo quería decir De frente Porque a mí no me gusta Andar con mentiras Y con hipocresías Entonces Ah miren aquí está Precisamente Este es el lugar Donde estaba la radio Hasta el último piso Estaba la radio Si da coraje Dice nuestro amigo Cruz Pues la neta Si ya sabe que aquí Somos más católicos Que nada Que le anda haciendo aquí Da ánimo Que nos convenza En el último piso Estaba la radio Allí era Hidalgo 70 80 Por aquí está Un edificio De 1917 Fuera el muñeco A ver Vamos a ver Fernando González Sánchez Ya lo Nosotros somos Católicos Bloquearlos Así es Ahorita lo voy a bloquear Joel Castellano Saludos desde Pachuca Hidalgo Muchas gracias Saludos Bueno pues ya vamos A terminar aquí En la plaza Mira me hizo enojar Tanto que caminé Sin darme cuenta Ya llegué aquí A la plaza principal Va a estar bien bonito Va a valer la pena La caminadita Van a ver Y este Pues ahí está La parroquia Está el kiosco Y está También Con los portales El mercado centenario Fíjense que algo Que sí he visto Es mucha policía Este Como que sí Sí se ve Que le están echando ganitas Saludos Mini Mendoza Mini Un saludo para ti No más Qué chulada Que si no es Pueblo Mágico Airen Qué bonito Gracias a todos Por conectarse Gracias Mini Mendoza Joel Castañeda Saludos desde Pachuca Este Fernando González Sánchez Gracias Fuera el muñeco Chucky Así le vamos a poner A ese Que le dijo El señor de la misericordia Que si era mi muñeco Agüequele Ahorita lo bloqueo Gracias Miren pues Este es el centro Histórico De Tepatitlán Este es la perla De los altos Tepatitlán De Morelos Jalisco Ahí está Bueno pues Chulada Chulada Ya aquí voy a cerrar Mándalo A Chihuahua Lo voy a mandar Allí al rancho De Don Gabriel Pérez En San Juan Se llama El rancho La chingada Y lo vamos a mandar Allí Este Miren Pues aquí es Tepa Este es el centro Histórico De Tepatitlán Ahí está El kiosco Que es representativo Y allá la parroquia De San Francisco De así Si no me equivoco Dominique De González Álvarez López Saludos para ti Mientras vemos acá Déjenme les comparto Acá los edificios Esto me encantó Lo de los caballitos Están ahí Para que la gente Se suba Se tome la fotografía Y bueno Pues puede disfrutar Este es el palacio municipal La presidencia municipal Uno de Y luego Enseguida uno de los hoteles Más antiguos Que es el hotel Fiesta Alteña Y bueno pues Todo esto está lleno De portales Está el Mercado Centenario Dominique De González López Ánimo Lore Pues si da coraje De verdad Esta es el La parroquia De San Francisco De Asís Y bueno pues Les voy a enseñar Otro de los edificios Que a mí me encanta mucho Que es el de la esquina Que está enfrente De la parroquia Saludos de Gilotepec Estado de México En unos 15 días Ahí nos vemos Acá los esperamos Puede estar fuera de San Juan Como el 22, 23 y 24 Vamos a ir a Vamos a oír las campanas A Querétaro Vamos a ir A la zona Donde está Peña de Bernal Y Ay se me olvidó El nombre Donde Vamos a ir a los viñedos Y a las queserías Y toda esa O esa onda Bueno pues amigos Así que muchísimas gracias María Isabel García Barrientos Saludos A ti Y a todos los que se conectaron Muchas gracias Miren que bonito edificio Ese de la esquina Que tal eh Y acá su kiosco Y bueno pues Nos despedimos Desde Tepatitlán De Morelos Jalisco Para Panorama Con Lorena Herrera Gracias Cruz Ojalá Adiós Les digo Que su orgullo Está en su gente Aquí en Tepatitlán La gente bien amable Sur Ojalá algún día Pueda conocer ese lugar Visitar al Señor De la Misericordia Apenas estuvieron De aniversario Si así es Y no están muy caros Los hospedajes Fíjate que no sé Pero Este Pues lo googleamos Y ya vemos Y si no pues Te vas a dormir a San Juan Y en una hora vas Y vienes Bien fácil Sale Bueno pues amigos Muchísimas gracias Muy buena tarde Pásenla bonito Y nos vemos En otro lugar De México Lindo y querido